Cupido, el dios del amor. Su madre fue Venus, la diosa del amor y de la belleza, y su padre Marte, el dios de la guerra. Cuando nació Cupido, su madre lo escondió en los bosques para evitar que el dios Júpiter lo encontrara. Júpiter quería acabar con él, estaba convencido de que traería muchos problemas y quebraderos de cabeza para todos. Aún así, el destino ayuda a Cupido. Cupido era un niño alado, tan guapo como su madre y tan temerario como su padre. Las ninfas, nereidas y faunos del bosque lo criaron, educándolo libre y salvaje e incapaz de razonar. Siempre andaba jugando y buscando divertirse. Entonces su madre le regaló un arco de oro con dos tipos de flechas. Un ar de punta de oro para conceder el amor y otras de punta de plomo para sembrar la ingratitud y el olvido de los corazones. Además se le concedió que ni dioses ni mortales fueran inmunes a sus flechas. Desde entonces hasta hoy, Cupido no ha parado de darnos mal de amores y quebraderos de cabeza con los que divertirse. Siempre se le representó como un niño alado, símbolo de que el amor pasará pronto, con los ojos vendados representando que el amor no ve méritos ni defectos en las personas que se fijan. Así que ya sabes, este pequeño personaje es implacable. ¡Cuídate! Justo un lado, con los ojos vendidos. ¡Suscríbete al canal!